Bésame Bésame Mucho Como si fuera Esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que Tengo miedo Perderte Después Bésame 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 Mucho Como si fuera Esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que Tengo miedo Perderte 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 La는데 Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal es mañana, estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la unidad de él Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en él, que te veo cada vez Música Música Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal es mañana, estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en él, que te veo cada vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte otra vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en él, que te veo cada vez